Hace poco sucedió algo bien raro, ¿y qué pasó de Kizamurai? Bueno amigos, lo que pasó fue que los de APSL y Moai o los desarrolladores metieron a Cripto en la tienda Imagínense eso, metieron a Cripto en la tienda No han terminado la temporada de Raxody y ya metieron a Cripto, a la madre Pero bueno, este es un error que pasó, pero bueno, gracias a esto los de APSL y Moai nos han estado mandando algunos mensajes Y también algunos mensajes están bien interesantes porque nos hablan de nuevas recompensas por subir de liga y subir de rango Y eso me gusta mucho, ¿por qué? Porque en las betas teníamos eso y en el lanzamiento global también teníamos eso De que ellos nos daban más recompensas por subir de liga y de rango Ahorita les voy a decir toda la información que hay por el momento Y también les voy a enseñar algunas imágenes Así que bueno, ¿qué onda, Samus? ¿cómo están? Samus, espero que estén bien Y hoy estamos de vuelta con un nuevo video de APSL y Moai Hoy les voy a hablar de todo lo nuevo que ha estado sucediendo en APSL y Moai Y también les voy a hacer un resumen de lo que estos días ha estado saliendo Así que bueno, espero que les guste el video y sin más relleno, empecemos ya Primero voy a hablar del mensaje que mandaron de Cripto ¿Por qué? Porque muchas personas entendieron este mensaje mal Algunos dicen, a la madre nos van a dar oro Qué buenos son los de APSL y Moai y nos van a dar oro gratis Otros dicen, a la madre vamos a poder utilizar a Cripto en esta temporada Y eso que nos ha salido, qué bueno Pero no amigos, ahorita les voy a explicar todo esto Pero bueno, primero le damos el comunicado Lo primero que nos dice acá Saludos leyendas Hace poco Cripto ha estado disponible temporalmente en la tienda Esto no ha estado previsto Y ha sido retirado Aquí no nos dicen ellos Hemos cometido un error, eso no me gusta ¿Por qué? Porque hubiera sido bueno que ellos hubieran dicho Hemos cometido un error o lo que sea Y vamos a solucionarlo Pero no, ellos aquí dicen Ah no, ha estado Cripto Aquí no dicen, hemos tenido un error Pero bueno, sigamos leyendo Quienes hayan comprado a Cripto Durante este periodo o este tiempo Podrán usarlo en el juego o en el futuro Pero bueno, aquí nos están diciendo Que en el futuro Aquí no nos dicen que en esta temporada Van a poder jugar con Cripto No, hasta que salga el pase de batalla Y ya casi todas las personas lo pueden conseguir O completando las misiones O comprando el pase de batalla Ustedes se los van a dar Y aquí también nos dicen otra información interesante Y otro dato Enviaremos oro de sindicato A las personas afectadas Como compensación por este problema Aquí no nos dicen Les regalaremos oro Aquí dice Les enviaremos ¿Y por qué dice esto? Y es porque Cripto Cuando estaba en la tienda disponible Pues bueno, costaba tanto oro Costaba muy seguramente 700 Aquí van a tener una foto Y muy seguramente costaba Lo que otras leyendas cuestan Así que bueno, aquí no nos están diciendo Que van a regalar oro Aquí dice que les van a enviar Oro de sindicato Mejor dicho Yo creo que va a ser El oro que las personas gastaron No va a ser que Aps Legend Mobile Les va a regalar 2000 de oro No, muy seguramente Les va a devolver el oro Que ustedes gastaron Pero bueno Ya terminamos con lo de Cripto Ahora sigamos con la otra información Que hay Esto otro si está interesante ¿Por qué? Porque nos dicen esto Gracias por participar En la temporada 2 de clasificatoria De Aps Legend Mobile Esta última diversión Clasificatoria Finalizará el 24 de Agosto Aquí nos están diciendo Que tal día se van a acabar Las clasificatorias Está interesante esto Porque no nos habían dado Un mensaje sobre esto Hace tiempo Pero bueno Está interesante esto Que nos digan ya El día y la hora Está bien interesante Pero bueno Otra cosa Y es que aquí dice A las 2 horas peninsular Aquí más o menos Ustedes se pueden guiar Porque esto pasó la otra vez Tipo 6 pm Hora México Así que bueno Si ustedes son de otro país Lo que ustedes tienen que hacer Sería ¿Qué hora es en México? Y más o menos Lo comparan con su hora Por si en México A usted le saca 2 horas O en su país Son las 3 Y en México son las 2 Y más o menos Así se pueden guiar Pero bueno Aparte de esto Hay más información Y lo siguiente Está mucho mejor Porque dice Se hará un restablecimiento Parcial en la preparación Para la próxima división De clasificatoria De la temporada número 2 Aquí está súper interesante ¿Por qué? Porque dice que van a haber Muchos cambios interesantes Pero bueno Todavía seguimos Donde habrá disponibles Recompensas extras De clasificatoria Para quienes acepten este reto Así que esto está muy interesante ¿Por qué? Porque aquí nos están diciendo Que habrá más recompensas Por subir de rango O de liga Y esto me gusta mucho ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo En las primeras betas De apsele y mobile Ya sé que hablo mucho De las betas Pero bueno En esas betas Había un montón de cosas Muy buenas Como por ejemplo Ahí ya teníamos Incluidos más recompensas Por subir de rango Ahí yo recuerdo Que subía tal rango Y me dieron una skin De hiblartar Imagínense Una skin de hiblartar Y no se miraba mal Si era un tipo recolor Pero tenía algunas cosas Diferentes Y estaba muy buena Y ustedes dirán ¿Texamurai? Nada más una skin de hiblartar No amigos En las betas daban esto Primero daban las estelas Que eso está muy bueno Segundo También daban estas recompensas Primero una skin de hiblartar También daban una skin De la wingman Si mal no recuerdo Que era de esa arma Si no aquí en la pantalla Les va a salir el nombre De la arma Y también como es Pero bueno Aparte de esa skin Que esa skin está muy buena También nos daban una skin De la mastiff Una skin de la mastiff Que yo me quedé loco Porque yo dije A la madre Esta skin está muy buena Y de hecho me sorprendió mucho Que dieran esa skin Porque estaba muy buena Y estaba muy increíble Y además que no era un recolor Y aparte de esto Si mal no recuerdo También nos daban unos marcos Pero bueno Aparte de eso Había algo bien bueno Que ayudaban en esas betas Y que era lo que daban Y era que daban estas monedas Y por si acaso Con estas monedas No puedes jugar en las ruletas Pero bueno Con estas monedas Podías hacer otra cosa Y que era lo que se podía hacer Con estas monedas Y era que tú tenías La posibilidad de comprar una leyenda Con estas monedas Y esto a mi me parecía bien ¿Por qué? Porque así no hacías Que el juego fuera un poco pay to win Y si yo entraba En la temporada número 5 Pongamos ahorita Que esta fuera la temporada número 5 Y que yo no haya jugado Ni la temporada 1 Ni la temporada 2 Ni la temporada 3 Ni la 4 Y apenas voy a jugar La temporada 5 Pues bueno Yo no puedo conseguir gratis Los personajes O las leyendas De las temporadas anteriores Tendría que gastar oro Y para mi eso es un poco pay to win Y no me gusta Y aunque cuando yo hablo de esto Muchos dicen No TXM Pero es que mira Se trata de exclusividad No amigos Eso no es nada de exclusividad Eso es para ganar más dinero Y no me gusta nada También otra cosa Y es que si a mi me dijeran No es que se trata De que las personas Que jugar o apoyar primero en el juego Tengan algo especial O algo gratis Y eso no es verdad amigos Porque hace poco Dieron una recompensa Que estaba en la primera temporada De Apps of the Legend of the Jedi Que se conseguía en el evento de fey Así que no es por eso amigos De exclusividad O que los de Apps of the Legend of the Jedi Quieran que nosotros Tenamos algo exclusivo No es por eso Y también otra cosa Y es que me parece feo Porque si yo juego En la temporada 5 Y que me digan No TXM Tú puedes jugar Con solo estas 8 leyendas Pero tus enemigos Pueden utilizar cualquiera De estas 14 leyendas No me gustaría nada ¿Por qué? Porque diría Esto es algo injusto ¿Por qué? Porque ahorita Raxody Es de las mejores leyendas De Apps of the Legend of the Jedi Da muchas ventajas Y si yo no la puedo conseguir En la siguiente temporada Solo porque no jugué La temporada pasada Me parece bien feo Y que me digan todavía No si la puedes conseguir Pero pagando Me parecería algo Pay to win Pero para mi Recuerden que esto es mi opinión Y ustedes no tienen que tener mi opinión Esto nada más es mi opinión Y esto es lo que yo creo Y además que yo he estado jugando Apps of the Legend of the Legend of the Jedi Desde la primera beta Y antes de que hubiera beta Así que bueno Si ustedes me piden mi opinión Me parece feo Pero bueno Si ahorita Apps of the Legend of the Jedi Se ponen las pilas Y hace esto De que las personas Puedan conseguir leyendas gratis Pues bueno Me gustaría mucho ¿Por qué? Porque esto ya Hacitaría eso Que el juego fuera algo pay to win Y haría que muchas personas digan A la madre Por fin solucionaron esto Quiere decir que ya nos están escuchando Y ya por lo menos Van arreglando algunas cosas Y van cambiando algunas cosas En el juego También hay otro mensaje Que los de Apps of the Legend of the Jedi Nos mandaron Y sería este Donde nos dicen que Esta temporada de ventas Va a acabar tal fecha Y más o menos Aquí nos dicen Que va a ser 24 de Agosto del 2022 Y va a ser a la 1.59 Hora Peninsular Aquí nos cambian un poco la hora Pero por un minuto No entiendo eso Pero bueno También otra cosa Que nos dicen Que va a haber otra moneda diferente En el juego También va a haber una nueva tienda Van a cambiar la tienda de Raxoids Por la tienda de Crypto Donde ahí vamos a tener Más recompensas Más skins diferentes Y vamos a tener Una moneda bien diferente En el juego Así que bueno Aquí nos dicen Que gastemos todas las monedas Que tengamos ahorita Y también que gastemos Los vouchers O cosas que tengamos De esta temporada Pero bueno Sabemos Este sería un video De todo lo nuevo Que ha habido En Apsley Moai También de lo que se viene Y toda la información Si quieren ver más videos así Donde yo les haga Resumen de información O donde yo les haga Un resumen De todo lo que sale En Apsley Moai Bueno Denle like Y suscríbanse Mi nombre sería Texomoray Adiós Chau 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 Chau